El aparente cambio de la reina Sofía que alerta a la prensa tras su última aparición. Se teme que después de la impresión por los últimos acontecimientos familiares, la América no sea la misma de siempre. ¿Qué pasa con la reina Sofía? Esta vez pudimos evidenciar cómo nuevamente la emérita se enviste en su papel principal, el de consorte, para representar a la fundación que lleva su nombre en calidad de presidenta, y visitar el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde, actualmente, su equipo científico lleva a cabo el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, que genera una gran expectativa y, en apoyo, el estudio será respaldado por la Fundación Reina Sofía. Esta es la primera vez que la ex soberana forma parte de algún acto público, oficial o no, desde el pasado año cuando por cierre años se paralizó la actividad en Casa Real, y este mes de enero tras la publicación de las fotos que probaron la deslealtad de su yerno Iñaki Urdangarín contra la infanta Cristina. Unas fotos tomadas este lunes a primera hora mostraron a la reina Sofía mientras era trasladada hasta la sede del Centro de Investigaciones con un semblante serio cabizbajo, que dista de su usual actitud, mucho más risueña y de buen humor, saludando a los periodistas y dispuesta a conceder algunas fotos en pro del ejercicio periodístico. Esta vez prefirió pasar de la cercanía habitual y enfocarse de lleno en la actividad pautada. Esto incluye un recorrido por las instalaciones en el que la reina Sofía tuvo la oportunidad de visitar los laboratorios de biotecnología de polímeros de Isabel Pardo, donde se lleva a cabo el proyecto Recrea, que desarrolla nuevas formas sustentables para el mejor aprovechamiento del plástico como parte de una nueva economía circular. La última vez que pudimos apreciar la presencia de la reina Sofía en un acto público fue el pasado 8 de enero, cuando retomaba su agenda institucional con su asistencia en una gala solidaria de la Fundación Caritas, celebrada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y cuyo objetivo era el de recaudar fondos para familias necesitadas que contó con la participación especial del tenor Plácido Domingo. Luego de esta increíble aparición, la América se había mantenido fuera de la esfera pública, hasta ahora.